Hola amigos, soy Pablo Paniagua, bienvenidos a la tercera edición de Munihua TV. Hoy estamos en el Centro Histórico y vamos a conocer un poco más de este maravilloso lugar. Estamos ubicados en el edificio de Correos y vamos a conocer un poco más del Centro Municipal Álvaro Arzuirigoyen. Así que acompáñenos a conocer un poco más de este emblemático lugar y todos los esfuerzos que realiza la Municipalidad de Guatemala en conjunto con el vecino. Hablando un poco de este lugar emblemático, los terremotos de 1917 y 1918 destruyeron la sede de la dependencia de Correos y Telégrafos ubicados en el antiguo convento, esto en la antigua Guatemala. Esto obviamente hizo necesaria la construcción de un nuevo edificio que albergara de manera adecuada el gran número de actividades que demandaban los medios de comunicación más importantes de esa época, hablando del correo postal y el telégrafo. Este nuevo edificio donde estamos ubicados hoy fue diseñado por el arquitecto Rafael Pérez de León y construido por Manuel Moreno Barahona. Cuenta con dos partes, el ala norte y también el ala sur, ambas unidas con un arco inspirado en el arco de Santa Catalina de la Antigua Guatemala, ese famoso arco. El ala norte funciona desde el 2002 como sede del Centro Cultural Municipal Álvaro Arzuirigoyen. El ala sur es sede de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Así que acompáñenme a conocer este increíble lugar, vamos. Continuamos conociendo este increíble lugar lleno de historia. Y ahora amigos los queremos invitar para que no se pierdan esta presentación muy especial como parte de todas las actividades que hemos realizado en el Festival Navideño Paseo de las Textas. Los vamos a dejar ahora con la interpretación de uno de los clásicos más especiales de la Navidad. Jingum Bells, a cargo de la Big Band Municipal y también a cargo de la Compañía Municipal de Danza. Así que a disfrutar de esta interpretación. ¡Gracias! 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 Y continuamos disfrutando y conociendo más de todo el talento de nuestros artistas guatemaltecos. Y mucha atención porque ahora los vamos a dejar con dos maravillosas interpretaciones propias de esta temporada y que también han sido parte de nuestro festival navideño Paseo de las Textas. Les vamos a presentar a continuación más del talento de la Big Band Municipal que van a interpretar para nosotros Paseo en Trineo. Y luego los vamos a dejar con Paola Chuc y también con todo el talento de Isabela Larcón para que interpreten para nosotros Feliz Navidad. ¡Vamos a disfrutar! ¡Gracias! 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 de la Fuente, siempre por acá en el Centro Cultural Municipal, Álvaro Arzú Yrigoyen. Ya conocimos un poco de toda esa labor artística y cultural que se realiza en este lugar, pero vamos a conocer también todo el apoyo al emprendimiento guatemalteco. Y vamos ahora a conocer lo que se realiza en la Alcaldía Auxiliar en la zona 18, al norte de la capital guatemalteca. También hay mucho apoyo y vamos a conocer el testimonial de Yuri Pinto, una historia que seguramente nos va a brindar mucha inspiración. Y es que en este lugar también se brinda un técnico en uñas acrílicas. Conozcamos esta historia de Yuri. Hola, mi nombre es Yuri Pinto, tengo 30 años, estoy casada, tengo una hija de 6 años y soy técnica en uñas acrílicas profesionales. Me enteré del taller a través de una amiga que me hizo llegar el anuncio por vía WhatsApp. Yo solicité información a la Alcaldía, me dijeron que tenía que llegar con unos ciertos requisitos y ese mismo día yo acudí a la Alcaldía Auxiliar y llené unos mis datos y ahí quedé inscrita. La verdad que fue una experiencia bien bonita porque como todas las mujeres tenemos habilidades, destrezas, ideas y ahí nos hicieron que nos desarrolláramos con nuestro talento, que le pulguéramos, nos dieron las técnicas, nos dieron las formas de poder trabajar con eso que nos gusta hacer. Para nuestro taller de uñas acrílicas tuvimos una excelente maestra que nos dio sus mejores enseñanzas, sus mejores técnicas. Entonces yo creo que ella fue la que me brindó las llaves para abrir la puerta que ahora es mi negocio. Mi emprendimiento está ubicada en mi propia casa, ¿verdad? Es un lugar donde yo escogí porque quería como también dedicar el tiempo a mi familia. Tanto mi esposo como mi hija han sido de bastante apoyo para yo poder lograr tener este pequeño espacio donde yo me dedico a hacer lo que me gusta. Le tengo como nombre Yukeri Nye, pensando en mi familia. Ya tengo tres años aquí y sigo capacitándome para seguir logrando ser una mejor profesional en las zonas. A todas las mujeres les digo que aprovechen los talleres que las alcaldías de parte de la municipalidad nos brindan porque es así como nosotras nos damos cuenta de que teniendo las habilidades que tenemos podemos empezar un emprendimiento que nos sirven esas capacitaciones para poder, ahí sí que luchar. Al alcalde Ricardo Quiñones quisiera decirle que muchas gracias por ser ese hombro de apoyo para la mujer guatemalteca y que Dios le bendiga. Cuánta inspiración de verdad, muchas gracias a Yuri por su testimonial. Y vamos a conocer un poco más de todas las actividades que realiza la municipalidad de Guatemala y es que es muy importante para nosotros también la salud de las personas y por supuesto la salud mental de todos los vecinos. Así que a través de la dirección de la mujer también se realizan distintos programas para llevar toda esa ayuda y que sea de manera integral. Así que vamos a conocer un poco de esos programas de ayuda psicológica que la municipalidad de Guatemala brinda a los vecinos. Estoy agradecida pues con la Casa Municipal de la Mujer por el apoyo que me han dado, el seguimiento, porque sí yo vine con una severa desnutrición y poco a poco gracias a Dios con la ayuda de psicólogos, la ayuda de la doctora y la nutricionista. Yo he logrado pues salir ya adelante. Cuando yo me sentía mal me dijeron, mire ahí en la Casa de la Mujer atiende una doctora, debería ir a consulta. Y así fue como vine ya hace tres años. Yo le hago la invitación a todas las mujeres porque aquí pues encuentran el apoyo con los médicos, en psicología, nutricionista y asesoría legal también. Un agradecimiento al alcalde Quiñones por el apoyo a nosotras las mujeres porque en verdad sí lo necesitábamos que nos dedicaran todo esto a nosotras en salud, en psicología. Todo esto pues gracias a él porque nosotros tenemos todo este apoyo que de verdad lo necesitamos y lo necesitábamos bastante aquí en la Colonia May. Sin duda un gran trabajo que se realiza en la dirección de la mujer y hemos conocido todo ese apoyo que se le brinda al vecino guatemalteco pero es importante también conocer qué tenemos para los niños, para los más pequeños. Así que mucha atención. Y vamos a hablar entonces específicamente de Munieduca de Desarrollo Social. Este es el programa móvil que implementa técnicas de educación en movimiento. Este programa va dirigido a niños, a niñas, también a jóvenes y por supuesto a los adultos con cuatro flotillas móviles con tres furgones. Hablamos de computeca, cineteca y biblioteca. Además en estos tiempos de pandemia la municipalidad ha implementado el furgón virtual con capacitaciones en línea. Esto para que todos los niños también desde su hogar puedan conectarse y continuar aprendiendo gracias a este programa de Munieduca de Desarrollo Social. ¡Gracias! 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 Gracias, el festival navideño empezó desde el 26 de noviembre y vamos a estar hasta el 22 de diciembre con muchas actividades y una de ellas es el desfile de carrozas navideñas parte de lo que buscamos y uno de los propósitos del alcalde Ricardo Quiñones es llevar el espíritu navideño a los hogares de Guatemala pero por supuesto tomando en cuenta la salud de los vecinos vamos a estar saliendo durante 25 días continuos de 7 a 9 de la noche y pues los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales del festival navideño Paseo de la Sexta en Casa ya que ahí vamos a estar dando pues mucha de la información que requieren con el tema de por dónde podemos ver las carrozas en qué zonas, ahora pues también informarles que tenemos una serie de conciertos que estamos grabando para que las familias puedan también disfrutar de conciertos en línea y una serie de actividades, talleres, documentales interesantes de la época para también pues aumentar este tema de la época navideña Ahí tienen la invitación entonces para no perderse el desfile Aida para seguirnos comentando un poco más de las actividades que tienen para el 2022 para el próximo año que ya está tan cerca y además ese proceso de reinscripción porque eso también ya lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina si nos puedes comentar un poco más acerca de eso para que todos estemos enterados Sí, con mucho gusto, bueno ya estamos iniciando diciembre y realmente pues las escuelas municipales de arte que creo que son uno de los programas o de los pilares más importantes de la dirección ya están cerrando ya en todo noviembre tuvimos un sinfín de clausuras, exposiciones de arte, presentaciones artísticas unas virtuales, otras presenciales dependiendo de cada una de las escuelas y justo ahora estamos terminando el proceso de reinscripciones de los alumnos y hemos tenido excelentes resultados también comentarles que este año pues logramos finalizar con mucho esfuerzo por parte de los maestros, ha sido todo un reto y también por supuesto esfuerzo de los padres de familia y los alumnos hemos logrado pues tener una serie de graduaciones así que la ciudad de Guatemala hoy cuenta con muchos nuevos artistas en las diferentes ramas o expresiones artísticas como la música, escultura, danza clásica, danza creativa y artes visuales y también invitarlos a que en el año 2022 formen parte de la familia del Centro Cultural Municipal, de las escuelas municipales de arte realmente tenemos más de 700 cursos disponibles en las distintas escuelas diferentes modalidades, vamos a tener modalidades híbridas también virtuales, presenciales, por supuesto siempre tomando en cuenta las medidas de bioseguridad y hay para todos si usted quiere estudiar desde cómo hacer escultura también conocer un poco el tema de artes visuales pintar de diferente forma, tenemos diplomados en artes visuales diplomados en arte contemporáneo, también tenemos bacheratos si quisiéramos digamos que sus hijos o usted mismo quisiera hacer digamos especializarse o profesionalizarse en una rama en específico contamos con bacheratos en educación musical por ejemplo o en un bacherato también especializado en un instrumento específico también tenemos el tema del bacherato de danza clásica entonces realmente somos una institución que nos interesa mucho la profesionalización en el tema de las artes y vamos a estar con las inscripciones a partir de enero mediados de enero, a finales de enero así que los invito a que sigan las redes sociales del Centro Cultural Municipal Álvaro Arzuirigoyen ahí vamos a estar dando toda la información los requisitos, las fechas, los horarios y todo lo que se necesita para formar parte de las escuelas municipales de arte en sus distintas expresiones Aida, de verdad te agradecemos mucho por toda esta información y de verdad muchas gracias por toda la labor que ustedes realizan acá Gracias a ustedes Amigos, continuamos con nuestro recorrido acá en Muniwa TV Pues en ese momento sentí un escalofrío gracias a la Muni que con este apoyo que nos da Más que todo la atención profesional de un doctor en el cual me decía que estuviera muy tranquilo Mi mayor temor fue pensar en mi familia pensar en que los había contagiado También otro de mis miedos fue de cómo iba a reaccionar a la enfermedad Quiero vivir más la vida conociendo muchas cosas más que me había limitado Muniwa TV, presente por ti Juntos logramos más Mi nombre es Araceli Morales Coordinadora de Bibliotecas Públicas Municipales La Dirección de Desarrollo Social a través de la Municipalidad de Guatemala desde hace 7 años cuenta con el programa de bibliotecas donde más de 75 mil niños, jóvenes, adultos y adultos mayores cada año fortalecen la lectura y actividades lúdicas Cuenta con 7 CS en la ciudad en las cuales se imparten talleres, computación en los tres niveles principiantes, intermedios y avanzados Diariamente se reciben centros educativos públicos y privados donde trabajamos cineforo, manualidades, cuentacuentos, club de lectura El objetivo principal es brindar el acceso a la información promover la lectura y actividades recreativas Para más información del programa de bibliotecas puede acercarse a la Alcaldía Auxiliar de su zona Sigamos construyendo una ciudad para vivir Continuamos disfrutando de este recorrido ubicados acá en el centro histórico el corazón de la capital guatemalteca y queremos invitarlos para que ustedes también me acompañen a conocer más de otro de los edificios emblemáticos que forman parte de nuestra historia Es la actual Casa Municipal la antigua tipografía Sánchez y de Guise Por favor acompáñenos a conocer un poco más de este maravilloso espacio en este paseo virtual que hemos preparado para ustedes Hola, bienvenidos a la Casa Municipal de la antigua tipografía Sánchez y de Guise Este es uno más de los proyectos que la Municipalidad de Guatemala ha utilizado para la revitalización del centro histórico Esta es una de las tipografías más importantes de la ciudad Una de las cosas más importantes que tenemos en esta tipografía es la maquinaria que a pesar del tiempo aún sigue funcionando y por eso presentamos este video para que vean cómo era que se imprimía en esa época Ahora, iniciamos acá En los trabajos que nos piden actualmente para poder colocar la ilustración de un libro tenemos la facilidad que nos metemos a la plataforma de Google seleccionamos la imagen que queremos y ya la montamos a nuestro trabajo En esa época existía un artista que era el que dibujaba a mano luego lo transfería a una placa de metal o de madera y por medio de gubias iba tallando para poder resaltar el dibujo que ellos querían imprimir Podemos decir que esta es nuestra plataforma de Google Entonces yo vengo y selecciono la imagen que voy a utilizar y la llevo para mi composición El siguiente paso es poder seleccionar la tipografía Siguiendo con la tecnología de ahora cualquier programa nos permite seleccionar entre una gama de tipografías poder escoger la que queremos darle el tamaño que queremos En la época de la tipografía existían estos muebles que se le llaman chivalet Cada uno de estos tenía gavetas o cajas como se les conocía en esa época y en estas cajas venía una familia de tipografías Por ejemplo, si yo quería escoger Arial 12 era una gaveta de estas Si yo necesito Arial 14 era otra gaveta y si yo necesito Arial 14 en negrilla era otra gaveta Posteriormente a eso cuando ya había seleccionado la tipografía que iba a utilizar empezaba a hacer la composición del texto Estos son tipos móviles y se va armando uno por uno Ya que tenemos nuestra tipografía seleccionada y la gráfica que vamos a utilizar procedemos a componerlo dentro de la rama Hagamos de cuenta que esta es nuestra hoja en blanco en la computadora y dentro de esta hoja vamos a poder colocar la imagen el texto en la ubicación que nosotros queramos Estas maderas se llaman formenturas y estas eran las utilizadas para dar el margen a nuestra impresión o sea, se iban colocando a los lados para poder crear el espacio que nosotros necesitábamos para poder imprimir Se tenía que ir ajustando poco a poco hasta encontrar el tamaño ideal para poder colocar nuestra impresión A través de estas cuñas de lagarto se aseguraba el material y con esta llave se apertaba Ya nuestra composición terminada la llevamos para poder imprimir Ahora llegamos a la última parte que es la impresión Ya tenemos nuestra rama acuñada para poder hacer la impresión pero primero vamos a preparar nuestra impresora Primero hay que colocarle los rodillos Listo Ya he colocado los rodillos vamos a proceder a entintarla Esta parte de acá es el tintero y estos botones de acá sirven para medir la cantidad de la tinta que va pasando Ahora como vamos a hacer una impresión un poco más corta la voy a entintar desde el plato pero ustedes van a poder apreciar cómo se va expandiendo la tinta Y ahorita ustedes van a poder ver cómo se va a ir expandiendo la tinta en el plato Entonces ya cuando tenemos entintada nuestra máquina vamos a colocarle la rama y ahorita que cierre se va a hacer una impresión en nuestro tímpano El tímpano es la parte blanca que está de este lado Esta impresión de este lado en el tímpano nos va a servir para poder medir el papel y saber la ubicación exacta para poderlo colocar y hacer las demás impresiones Gracias por habernos acompañado en esta tercera edición de Muniwa TV conociendo un poco más de todas las actividades que tiene la Municipalidad de Guatemala en esta recta final del año No se pierdan un nuevo episodio siempre a través de Canal 5 de Cable para conocer también lo que la Municipalidad está preparando para el 2022 Nos vemos en un nuevo episodio